Valle Ibe es un popular destino turístico, una animada ciudad bellamente situada junto a una playa caribeña de arena blanca, rodeada de fauna tropical, no lejos de Punta Cana en la República Dominicana. Como en todo el Caribe, los hábitats marinos y costeros se enfrentan a amenazas locales y globales, como el desarrollo y la destrucción de la costa y el aumento de la temperatura del agua marina. Pero en Valle Ibe está ocurriendo algo. Una organización sin fines de lucro llamada Fundemar tiene su sede aquí. Rita Sellares es su directora ejecutiva. Yo creo que toda la comunidad es parte de Fundemar. La verdad que tenemos un muy buen equipo y lo que creo que vale más es que viene de Valle Ibe, viene de la misma comunidad y eso ayuda muchísimo a la conservación marina. O sea, tenemos dentro del programa de biodiversidad marina, tenemos un programa de monitoreo de la salud arrecifal, que es como nuestro indicador de si las cosas van bien o mal. Y luego tenemos el programa de restauración de arrecifes, donde trabajamos tanto la parte asexual con acrópora palmata y cervicornis y la parte sexual con siete especies. Conozcan sobre los arrecifes, sería. Yo creo que tienen un valor tan importante y son sumamente importantes los arrecifes. Pero lamentablemente la gente ve los bosques, ve la playa, pero no ve los arrecifes. Se alimenta de los arrecifes, disfruta de lo que dan los arrecifes, pero no entiende el concepto. Y eso es lo que hemos visto, ¿no? Al integrar la comunidad hemos visto como ellos mismos entienden y comprenden cómo funcionan los arrecifes y eso ha hecho que se enamoren de los arrecifes. Porque cuando tú, cuando tú realmente entras en el mundo del arrecifes de coral, ves el pólipo, ves cómo se alimenta, ves la conexión. Y eso creo que te enamora, ¿no? Por lo menos a mí. Los arrecifes de coral viables aseguran el sustento de muchas personas a través de la industria del turismo y la pesca local. Muchas personas vienen cada año a disfrutar del buceo en el mundo submarino dominicano. Sin embargo, hacer crecer de nuevo los corales no es una tarea fácil de lograr. Desde 2018, Fundemar se ha asociado con la organización sin fines de lucro, Seacorp. Como parte de nuestro programa de implementación, que es nuestro programa de formación y creación de capacidad dentro de las organizaciones para hacer la propagación basada en larvas y utilizar las herramientas y metodologías que hemos desarrollado, Fundemar, el grupo aquí en Valle Ibe, en la República Dominicana, fue el primer grupo que trajimos a bordo, por lo que son un grupo increíblemente importante. Son los más maduros dentro de nuestro programa y hemos estado trabajando con ellos en los últimos años para ayudarles a ampliar el trabajo que están haciendo en la restauración de corales. Dentro del campo de la restauración y mejora de corales, lo que tenemos que hacer es ser capaces de dar ese salto y pasar de hacer estos pequeños proyectos de una hectárea o de menor tamaño a realmente aumentar su tamaño a un nivel importante, para tener realmente un ecosistema de hechos junto a los trabajos que estamos haciendo. Los océanos están cambiando y tenemos que crear la capacidad para que los corales y las poblaciones, los ecosistemas en los que trabajamos, puedan adaptarse a esos cambios. Y ahora mismo la mejor herramienta que tenemos para hacerlo es crear diversidad genética. Y la mejor herramienta que tenemos para crear diversidad genética es permitir que los corales se reproduzcan sexualmente antes de utilizarlos para la restauración. Eso nos permite introducir la mayor cantidad posible de genotipos en la población y nos ayuda a empezar a crear resiliencia. Fundemar, en colaboración con Seacore y otros socios, han puesto en marcha un proyecto piloto para restaurar los corales cuernos de alce en peligro de extinción. En el arrecife sombrero frente a las costas de Valla Ibe. Esta especie de coral solía dominar los hábitats expuestos a las olas y es un importante rompeolas natural que protege las costas. Las primeras crías de coral se colocaron en el arrecife sombrero en 2019 y hoy en día todas las cohortes están creciendo bien en este arrecife anteriormente desierto. Ahora Fundemar y Seacore se han comprometido con el mayor proyecto de restauración de corales jamás realizado. Más de cuatro hectáreas de arrecifes serán mejoradas mediante la siembra de coral en los próximos tres años. Yo creo que la esperanza que todos tenemos es que lo logremos, que logremos hacer ese cambio, que logremos superar esas dificultades y que logremos recuperar nuestros arrecifes de coral. Sé que es difícil, pero creo que con el entusiasmo y la voluntad todavía estamos a tiempo. ¡Suscríbete al canal!